Y el Ejército Nacional puso en funcionamiento la página web www.libretamilitar.mil.co Aquí se podrá consultar la situación militar, el certificado de la libreta militar, el primer registro y el certificado para mayores de 50 años y los pagos en línea. También se podrá emitir la tarjeta de reservista de segunda clase, el duplicado de la libreta y la tarjeta militar para desmovilizados. Sin embargo, aún no se puede expedir por primera vez la libreta militar exclusivamente vía web.